Continuamos en esta tarde, tercera temporada de versión de verano. Estamos con Esteban Pérez, un lujo tenerte con nosotros. Después me vas a firmar, andá firmando para... Yo te voy dando ahora la bandera que es de los invitados que pasan por el programa y dejan su firma por acá. Dejanos tu firma, lo que vos quieras escribir. Andá poniéndolo, dedicatoria, algún día tendrá valor. Sí, 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 ahora ya lo tienen, te regalo la consola, lo que quieras poner ahí. Entonces, entren a la página, entren al Face. Esta tarde, tercera temporada, vean la fanpage y anótense, participen. Tenemos dos pares de entradas para ir al cine, Sunstar Cinema, para que vean. Y ya vamos a estar repasando la cartelera de cine. Ahí, Romer me va a acompañar con la cartelera de cine. Me vas a tirar ahí, ¿cuántos romeritos le damos a las películas? Dale, dale. Vemos, ahí está la publicación con la cartelera y con todas las películas que hay. Ya sabés que tenés que, dos pares de entradas, tenés que etiquetar con quién irías al cine, compartir la publicación, darle me gusta a la página, seguirnos. Así que muchísimas gracias por toda la buena onda que tiene toda la gente. Sunstar Cinema, muchísimas gracias, de verdad. Ahí vamos a ver cuándo hacemos el sorteo. Ustedes sigan anotándose. ¿Firmaste de dónde? Sí. Dale, está. Bueno, a ver. Tu juego favorito, el mejor que vos digas, este no lo cambio por nada. Este es el mejor de todos, le gana a todos. Es una pregunta bastante difícil. Es muy difícil. Pero creo que con lo que mejor me lo pasé y más nostalgia me entra es en Snow Bros, por ejemplo. ¿Cuál? En Snow Bros. Snow Bros. El pequeñito de nieve. Sí, está. Bueno, vamos a buscarlo. Es uno de los que más recuerdos me trae. Esteban, vos quedate acá igualmente, vas a hacer nuestra voz en off, nos vas a tirar toda la data, todo eso de los juegos y todo eso. Yo lo voy a atender a Robert. Ah, bueno. Lo voy a atender, ve cómo se me ríe el otro. Hay muchos años de experiencia ahí. Mirá, cayó Sanfe también al estudio. Sanfe, que es otro que está allá, lo perdimos a Sanfe. Me voy, diré, me voy para el playroom nuestro. Esto ya es un playroom, esto ya es una cosa. Pensá que nos pagan por esto. Mirá, qué va. Tremendo. Bueno. Bueno, Esteban, todos los botones sirven. Podemos tocar todo, digamos. Depende del juego, ¿no? Obviamente. Claro, depende del juego. Pueden hablar los dos. Están los dos habilitados, chicos. ¿Con qué vamos, Romer? Dale. Doble Dragon. Doble Dragon. Doble Dragon. Clásico, señores. No, ese no era. ¿Qué edad teníamos cuando jugamos en el Doble Dragon? Y yo, no. Yo cuando salí del Doble Dragon tenía tres años. Y lo habré jugado como a los cinco, seis años. Sí, por ahí te iba a decir nueve años, ocho, nueve. Sí, sí. Bueno, ahí está. Ahí está cargando. La historia del Doble Dragon, ¿vos? Doble Dragon empieza a que le raptan a una de las novias de uno de los, de Billy y Jimmy. Ajá. Y, bueno, tienen que ir a rescatarla de... Agreguen los créditos ahí. Insert coin. Ah, ahí está. Ahí está. Ya, escuchá. Qué lindo esto. Los créditos. Ahí mete el... Ah, este yo el... Ah, ¿ves? No me dejaste abrir. ¿Y yo dónde estoy? Ahí está. El negro. Dale al lado. Ahí está. Ahí está. Antes de avanzar siempre es recomendable que pulsen los botones para saber qué acción que hacen cada uno. Ahí está. Claro, ¿ves? Para que no suceda eso justamente. Ahí está pegando. Este soy yo, mirá. Yo soy el rubiecito, mirá. Ahí uno está congelado. Yo soy el rubiecito, mirá. Ah, con razón me está... Mirá, con el botón de arriba pegás piña. Ahí está. Con este salto. Y con el de abajo patada. Exo pensaba que era el de los malos. Mirá que en qué juego decía. Mirá que en qué juego. ¿Cómo era la historia entonces de The Dragon? ¿Se secuestraban a la hija de The Dragon? Se secuestraban a la novia de uno de los... Era como un grupo mafioso o algo así. Sí, era una banda criminal que se llamaba Shadow War, si mal no recuerdo. Mirá, me subí. Qué buena memoria, ¿eh? Sí. Esa Esteban. Bueno, tenían que ir a rescatarla. Era lo básico de estos juegos beat'em up. Este es uno de, digamos, el padre de... Casi el padre de los beat'em up. Claro. Vení, Esteban, acercate. Ponete acá al lado de Romer. Vení. Dale, Romer. Vos manda. Uy, mirá. Está el gigante. A bobo. De hecho, Doble Dragon tuvo una adaptación en el cine. Ah, de verdad. De verdad, sí. Y cómo le fue la peli, más o menos. Como casi todas las adaptaciones, como Street Fighter. ¿Sabés quién hacía el malo en Doble Dragon? Era el que hizo el del T-1000 en Terminator 2. Ah, no. ¿Ese? Ese. Sí, ese era. Pero, yo me acuerdo de haberla visto, pero muy vagamente. La de Street Fighter sí que me acuerdo. Mirá, lo agarré con el empate. Sí, usando la combinación de dos botones sale el codazo. Mirá vos, acá tiraron el codazo. Ahí digo, tiró el codazo. Cuidado que castigan ahí, cuidado. Lo bueno es que podías jugar con el entorno. Por ejemplo, le tiran el barrilazo y sabes que... Ey, Romer, pero pará, me estás chamullando. Vamos a un juego que sea de pelea, un versus. Un versus. Vamos a un versus, vamos a un versus, diré. Ahí salimos de la pantalla principal. Nos vamos a un versus, dale. Agarrate cualquier Street ahí. Te voy a atender. Ayer lo atendimos a Sanfe. Mirá, apareció. Apareció, vení Sanfe, ponete por acá. Ahí, apriétela. Ahí está. Acá, acá, ponete ahí, ponete ahí. Entre la rodilla y la rodilla. Ahí está, muy bien. No, está bien, me parece. Bueno, ahí estamos. ¿Qué pasó ahí? Ahí entraron en configuración. Aguantame un segundo. Ah, mirá. Ahí la rompiste, Robert. La rompimos, señores. La rompimos, muy bien. Ahí está, perfecto. Está Sanfe con nosotros. Ahí está, vení. ¿Cómo le va? Perfecto. Ahí está, sí, no importa, chicos. Nos estamos acomodando. No pasa nada, vamos. Ayer cobró Exos fuera de cámara. No, fuera de cámara. ¿Cómo salió lo de Pontuzzi y Barriga? Dos a uno de los puntos. Bien. Ahí está. Acá tenés los personajes de Marvel, los personajes de Capcom. Dale, yo elijo a Capitán América. Yo elijo a Megaman. Clásico. Ah, habías hablado de este juego que estaba... Este es un crossover entre Capcom, la compañía de todos y Marvel. Vení, Sefe, ponete acá. Ponete acá. Ah, bueno, listo. ¿Ya estamos? Dale. Sí, sí. Ahí está. Aquí los modos de juego. Ahí está. Vos, Romer, yo, Megaman y Ryu, ¿no? No, Megaman y Ryu. Ah, yo tengo otro más también. Vos tenés a Capitán América y a Spiderman. Capitán México, ese. Capitán México. Sí, verdad. Pará un poco. Uy, mirá. Empiezan las broncas. La paranquita, ¿eh? La paranquita con la bola. A ver, mirá. ¿Qué pasó? ¿Qué hiciste? Ah, está último. Uno de los poderes. Uno de los poderes. Este es uno de mis juegos preferidos de la parada. Tuviste Capitán América. ¿Ya está? Y te pido jugando con mi mamá. No lo sacás de mí. Mirá. No, no, yo soy malísimo. No, no se puede. No, con Robo no se puede jugar. No, soy malísimo. Te gana. ¿Cómo hacés para cambiar de...? Eh, ya lo maté al otro. Claro, cuando tenés uno, vos hacés una combinación de... Y este juego. Y este juego. Y le dís al otro. Claro, y este juego. ¿Fue un éxito? Sí. Cuando con la combinación de Super Hebre... Claro. De hecho, tiene ya cuatro iteraciones de Marvel vs. Star Wars. Igual hay port para todas las consolas de una generación. Es más, siguen sacando de los... Siguen haciendo, digamos, caja con los juegos. Vamos a cambiar de jugador. Vení, vení, Esteban. No me quiere más. Yo voy a intentar a desarmar. ¿Qué gana, Romer? Buscamos otro juego, Esteban. Buscamos otro juego. Vamos a buscar otro juego, dale. Yo me apunto para jugar Metal Slug. Metal Slug. ¿Yo Metal Slug? ¿Jugamos ese? Bueno, dale. Jugamos ese, después lo juegas a Sanfe. Perfecto. Uy, deneojeo. ¿Cómo la manezca, Gonzalo? Mirá. Ey, hay que llevar... Yo ya sé lo que quiero para regalar un cumpleaños. Hay que llevar un cajero. Tomás. Tomás. ¿Qué te manejó así? Mirá. Ahí está. ¿Listo? Ah, mirá la música. Esa de Zelda. No, es tremendo. Acá es donde no hay que pulsar nada porque si no entramos como recién en la configuración de esto no pasa nada. En el famoso arcade que te quedas ahí esperando. Esta parte mola cuando lo arrancaban, que encendían la palanquita de atrás, empezaba a rayarse todo un poquito la imagen. Ah, mirá vos. Claro, levantaba el BIOS, ¿no? Exactamente. Mirá el Metal Slug. Claro, perfecto. Bueno, acá recordemos un poco, Esteban, sobre este juego. ¿De qué se trataba? Acá me mataste. Con esa pregunta. ¿Vos, Roberto, lo tenés? Claro, sí. Sí, este juego es chico. Yo lo jugado. Yo lo jugado. Es chico, run and gun, muy al estilo, en contra. Este le sacó un negocio. Es parecido. Fíjate, tenés para saltar y para disparar. Siempre fíjate antes y el de arriba, lo de la granada. Una granada. Acaba la granada. Ah, se acabó. Sí. Sí, sí. Y los dispararon, los dispararon, claro, con esta, hermano. No, me sacaste la letrita. Ahora me acuerdo, ya sé cuál es. Este es buenísimo. Hay muchísimo, esto fue un precursor también. Sí, sí, ahora para poder. Así como no fue antes Doble Dragon, este también marcó un antes. Aparte, fue un éxito cuando lo llevaron a las consolas, a la Play, jugar en la PlayStation fue un juego que tenías en los arcades y era genial. ¿Por qué no tenías que gastar 15.000 pesos para pasar un nivel? Por ejemplo, por ejemplo, es verdad. Pero al menos sabemos que cumplió su objetivo, que era que gastaras mucha plata. La gente que suele ir a tu Playroom, Esteban, ¿cuántos años tiene? Y creo que el más joven, 25. El más joven, 25 años. El más joven, 25. O sea, 35, estamos bien, estamos bien. Nosotros estamos ahí. Los chicos de 30 en adelante. Los pibes de 30. Puede haber uno de 20, yo me anoto. Sí, claro, ¿cómo que no? Mirá. Igual puede ir cualquiera, ¿no? Pero básicamente la edad siempre es lo que gana lo que conoce. A jugar con todo esto. ¿Qué tiene que hacer? ¿Escribirte a dónde o llamar? ¿Cómo es el tema? Preguntar por la página qué día se organiza algún evento, algún torneo y listo. Organizamos que vaya gente. ¿Cuál es la capacidad? Arcades Ushuaia. Arcades Ushuaia, ahí está. Y se consulta, se junta la gente con un máximo entre 40 y 60 personas para que se ponga lindo. Ah, máximo de 40 personas. Entre 40 y 60 personas caben. Caben. Así que, bueno, los que no les gusten los juegos, comparten un buen momento. Pueden comer algo, tomar algo. Pero, ¿podés llevar algo para comer ahí? Sí, sí. Perfecto. No hay ningún problema. No hay ningún problema. No, es verdad. La idea es que disfruten. Ahí está. Ya está, me mataste. ¿Qué hice? No, te mataste. Fue un suicidio, digamos. Ahí está, mirá. Bueno, y este también marcó un antes y un después, comentábamos antes lo de Glove y Dragon, el tema de las imágenes, de la forma que está hecho. Claro. Es como un cómic. Si te pones a mirar, la forma que está dibujado también. Salí y vamos con lo último. Vamos con lo último juego. Uno más, uno más, lo último, dale. El último rapidito. Castelbaña. Que juegue Sanfe. Ah, vení, Sanfe, vení, vení. Vení, Sanfe, vení, vení. Juega vos, vení, vení. Juega vos. Perdón, perdón, diré. Ahí juega Sanfe. Que te guste, podés elegirlo con la palanca, podés ir bajando. ¿Cuál me recomendás vos, Romer, copado? Cualquiera, chicos, agarren ahí cualquiera. Yo, disculpe, pero soy fanático del Metal Lock. Ah, no me dan bola los pares. No podés jugar. No, no, no. Estás en una partida. Puedes buscar y ver todo esto, que es tremendo. Ya te anotamos para el transcurso del año, te anotamos para que vengan. Pero, cuando quieran. Por lo menos, una vez por mes tenemos que hacer algo. ¿En qué zona está el Playroom, ahí, Esteban? Está en el Valle de Andorra. Estaba mirando en lo que es el GPS. No aparece la calle, pero se llama Arwen. Arwen. Está básicamente Arwen. El vivero de los coreanos, 400 metros, línea recta. Ahí está. Perfecto. Bueno, ahí está. Comódate bien, Romer, ahí para jugar. Bueno, ¿este cuál es? El Metal Slug 4. La imagen tiene... Ya creo que van por el... El 10. No, 10 más o menos. Me acuerdo que salió para la Nintendo DS el Metal Slug 7. Ah. Parece, ya creo que... Acá creo que quedó en el 6, hasta que se conocía, más o menos. Después creo que va a salir... Este yo no lo jugué. No, no me acuerdo. Este yo lo jugué, pero no es mi favorito. Mi favorito son los primeros. Después elegí a Tarma, que Tarma es mi personaje favorito. Aguante, Tarma. Yo soy re fan. Bueno, señores, como pueden ver, nos perdimos. Nos hemos perdido. El silencio lo dice todo. El silencio lo dice todo. Cuando se juega, se juega para ganar. Sin precedes. Y aparte no saben lo que es los cortes. Los cortes después lo vamos a afirmar. Vamos a un corte. Gracias a él por el aguante. Gracias a todos por el aguante. Vamos a un corte. Enseguida venimos con lo último de esta tarde, tercera temporada. Versión Gamer, señores. Vamos, loco. Versión Gamer. Ya venimos, dale. Pueden hablar, chicos, eh. Sí, sí. Hoy es un día nuevo, voy a imaginar con vos, quiero imaginar con vos, quiero imaginar con vos, quiero imaginar con vos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!